Antes de comenzar quiero mandar un saludo a los nuevos suscriptores Muchísimas gracias por el apoyo, sin ustedes este canal no sería posible Recuerden que si quieren que los salude en el próximo video Solo debes suscribirte y hacérmelo saber en la caja de comentarios Sin más, continuemos con el video Esta vez haremos un fanart del tremendo drag de Spartan Geek Recuerden suscribanse a su canal, sube cosas muy interesantes de tecnología Dejo su canal en la descripción para que vayan y lo sigan ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 un saludo y hasta luego si te ha gustado el vídeo comenta en la caja de comentarios dale like y compártelo con tus amigos suscríbete si aún no lo has hecho y da click en la campanita no te olvides de seguirme en mis redes sociales te las dejo abajo en la descripción nos vemos en el próximo vídeo y